Esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa internacional que decía El Economista del Año, siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada, premios a Krause en la monarquía española casi una vez por año. Ah, miren aquí, no, no hablaba yo de él, quítalo. Pongo en la Krause mejor.